¿Qué tal mis artistas? Estamos de nuevo aquí con ustedes para impartirles la cuarta clase del taller de dibujo. Les agradezco porque todos sus trabajos que me han enviado han sido todo un éxito. Gracias por ello y les invito a que les sigan echando muchas ganas. Comenzamos. Tendremos una continuación de los anteriores ejercicios pero vamos a reunirlos que miramos primero lo que fue línea y círculo y óvalo el cual pues es importante que lo sigamos haciendo parte de lo que es un proyecto de dibujo ya que bueno son formas que en todo momento los vamos a estar utilizando. Entonces es importante que ustedes los practiquen pues para que sus trazos sean más fáciles y más ligeros de elaborar. Entonces los invito a que todos los ejercicios que tengan que realizar en casa pues no solamente lo hagan una vez cada que ustedes tengan la oportunidad practiquenlos porque el fin de ello es que nuestra mano se vaya soltando para que a la hora de elaborar ustedes un dibujo sea más fácil. Bien. Pasamos a lo siguiente. Como en las demás ocasiones que les pido que hagan estas líneas en su cuaderno para que nos queden cuatro rectángulos en el cual vamos a elaborar cuatro ejercicios ejercicios sencillos que a la vez nos van a servir de mucho para nuestra práctica el ejercicio número uno será esta forma como si fueran U pero no desprendan su lápiz continúen haciendo las formas hasta que lleguen a esta parte de aquí lo seguimos haciendo y así continuamos hasta llenar todo este recuadro este es el ejercicio número uno nuestro ejercicio número dos será la misma forma pero invertida esta es hacia abajo esta será hacia arriba de esta manera nuestra mano estará trabajando con trazos hacia abajo y estos serán trazos hacia arriba que es muy importante para cuando ustedes elaboren los dibujos hacemos esta forma continuamos con este ejercicio número dos hasta llenar todo este recuadro continuamos con el ejercicio número tres que vienen siendo curvas estas curvas van a venir siendo esta forma número uno el ejercicio número uno el ejercicio número dos junto a este ejercicio número tres ¿por qué? porque aquí vamos a hacer la forma hacia abajo y la forma hacia arriba así hasta llenar todo este recuadro y por último el ejercicio número cuatro que aquí vienen siendo líneas haciendo como una greca es por eso que yo les comentaba que es seguir practicando lo que es círculos óvalos y también líneas porque estas formas si yo las cierro hacia acá pues es un óvalo ¿sí? entonces vamos a seguir practicando estos vienen siendo líneas así vamos a hacer toda esta otra parte estos cuatro ejercicios es importante que los elaboren antes de hacer su dibujo que hacen al final para que ese ya me suban ustedes con una fotografía bien ya que tengan estos ejercicios pasamos a lo que viene siendo nuestro divertido dibujo que ustedes van a observar que vamos a emplear lo que es línea y óvalos por ejemplo vamos a adentrarnos ya un poquito en el tema de elaborar dibujos ya con formas por supuesto con las formas que ustedes ya han practicado podemos hacer por ejemplo un lindo florero hacemos un óvalo después línea y terminamos haciendo un óvalo se fijan que aquí están los dos ejercicios aquí podemos ya poner un poco de sombra en esta parte hacer unas líneas y ya tenemos elaborado lo que sería pues un lindo florero de cristal porque se nos está transparentando esta forma y ya podríamos aquí poner por ejemplo una florecita y a lo mejor pudiera tener agua este es el dibujo número uno el dibujo número dos que vamos a hacerlo con líneas podríamos por ejemplo hacer un cubo aquí vamos a practicar como les decía lo que es la línea vamos a hacer un recuadro con puras líneas y si lo hacemos de esta manera pues nuestro recuadro estará viéndose como transparente de esta forma nosotros podemos por ejemplo colorearlo de aquí colorearlo de acá y por ejemplo ya podríamos poner aquí no sé a lo mejor la carita de un payasito o podría ser con un moño porque ya es una caja como de regalo ese sería el dibujo número dos y por último el dibujo número tres pues algo sencillo pero vamos a seguir practicando lo que es el óvalo y la línea vamos a hacer algo que es muy usado en nuestras escuelas un gis hacemos un óvalo una línea pero vamos a hacerla un poquito más delgada de este extremo más gruesa del tamaño que hicieron su óvalo de este lado la hacemos más delgada y cerramos así de esta manera estaríamos haciendo un gis este sería el dibujo número tres bien niños pues una vez que tengan elaborados sus ejercicios que es muy importante que los sigan practicando como les mencionaba al principio del video esto les va a servir mucho mucho para que sus trazos sean más ágiles a la hora de que ustedes comiencen a dibujar igual de esta manera estos ejercicios de los dibujos yo les encargo pues que ustedes los trabajen a su imaginación que es lo más bonito y espero que suban sus fotografías para yo seguirlos valorando y seguirlos calificando de esta manera yo también me doy cuenta quienes son los niños que realmente pues les está interesando esta bonita clase espero que todos estén bien fue un placer haber estado con ustedes por este medio síganse cuidando mucho los quiero y tal vez muy pronto podamos estar juntos hasta luego un placer y tal vez